hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de html y css, en este vídeo veremos lo fácil que es crear animaciones de carga o loaders que sirven muy bien para situaciones como por ejemplo antes de que cargue una página o cuando se esté ejecutando alguna acción, entonces aquí tenemos este ejemplo que son dos partes que están girando en direcciones opuestas, vamos aquí el html ya tengo vinculado la hoja de estilos y voy a abrir este documento con live server, después aquí en el body voy a crear un div que va a tener la clase loader container, dentro de este contenedor habrá dos más que tendrán la clase loader y loader2, entonces ya que guardemos vamos a la hoja de estilos y voy a aplicarle aquí un estilo general a todos los elementos que va a ser de box sizing border box y esto sirve para que los tamaños se apliquen correctamente cuando tenga padding con margin entonces seleccionamos aquí loader container y le voy a poner una posición relativa que y un tamaño de 60 píxeles una altura de 60 píxeles y un margen de 10 píxeles después lo que haremos es seleccionar uno de los elementos que está dentro del loader container que es loader, aquí lo que haremos es darle una posición que sea absoluta le vamos a poner un top de 50% un left de 50% y después lo voy a poner el tamaño que va a ser 100% porque 100% porque queremos que abarque todo el tamaño del contenedor padre o sea loader container también la altura va a ser de 100% y después lo voy a aplicar un borde que va a ser sólido va a tener 4 píxeles de tamaño y en este caso va a ser transparente el tamaño se lo vamos a poner digo el color se lo vamos a poner después solamente a una parte a una parte como por ejemplo border top color que va a ser del color tengo color aquí uno verde y si lo guardamos solamente aparece en la parte de arriba porque estamos seleccionando el color de top entonces también ocupamos el color mismo pero en la parte de la izquierda left ahora vamos a hacerlo redondo con border radius vamos a poner 50% ya tenemos esta parte ahora tenemos que hacerle aplicarle el estilo también al segundo elemento que es loader 2 vamos a copiar esta parte para no escribir tanto vamos a ponerle aquí 2 solamente que el tamaño va a ser un poco distinto va a ser 70% y también aquí abajo 70% y el color va a ser uno diferente voy a ponerle aquí un azul voy a ponérselo aquí también y como ves ya se creó se supone que está en el centro pero luego vamos a corregir eso lo que tenemos que hacer ahora es hacer las animaciones iremos aquí abajo y vamos a escribir keyframes luego el nombre de la animación loader empezamos en 0% y luego aquí adentro escribimos lo que queremos vamos a escribir transform y para ponerlo realmente en el centro tenemos que poner translate vamos a poner menos 50% y menos 50% luego también le aplicaremos una rotación rotate que empiece de 0 grados luego vamos a duplicar la parte de esta parte y vamos a poner aquí abajo voy a cambiar esto a 100% y voy a a cambiarle también los grados a 360 entonces si guardamos no pasa nada porque ocupamos a aplicar las animaciones entonces vamos a ir aquí al primero el primer loader vamos a poner animation vamos a escribir loader y vamos a poner la velocidad con queremos que se ejecute la animación entonces ponemos por ejemplo 1.2 segundos que sea lineal y que sea infinita entonces si guardamos se va a poner ahora sí en el puro centro pero solamente este porque se lo hemos aplicado a este a este elemento solamente entonces él se lo aplicamos aquí abajo también animation loader 1.2 segundos lineal e infinito lo guardamos y está en el puro centro y pero están girando en la misma dirección y al mismo tiempo todo eso se lo podemos cambiar para que éste gire en dirección opuesta lo que vamos a hacer es crear otra animación vamos a duplicar toda esta animación aquí abajo vamos a cambiar el nombre al loader 2 y solamente lo que cambiaremos aquí es la parte de 100% que sea menos 360 grados para que sea al revés entonces si vamos aquí al elemento 2 y le cambiamos a la animación loader 2 ahora sí está girando en dirección contraria y toda esta parte se la puedes cambiar por ejemplo si quieres que este elemento esté más rápido que el otro simplemente le bajas a por ejemplo .5 segundos y va a estar muy rápido pero lo pondremos por ejemplo que este es un poco más rápido y listo así es como lo tienes también puedes cambiar al tipo de la forma en que se mueva lineal es que se muera así a que se mueva así todo fluido también existen otros que sean que son el y sin y está out que se mueve un poco distinto como ves que gira llega a la animación completa y se para y vuelve a empezar y hay muchos diferentes este y sin que si los ves pero a mí la verdad me gusta el lineal como queda en este en esta animación así que por eso decidí utilizarla pero al fin de cuentas así es como creas las animaciones que es realmente fácil las creas se las aplicas a los elementos y ya lo tienes y eso ha sido todo realmente en este tutorial espero que te haya gustado y que te sirva que tú puedas crear tus propias animaciones y no te olvides de compartir el vídeo y suscribirte al canal nos vemos